La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 6 de diciembre del 2018 jueves de la primera semana de adviento salterio primero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vitores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros los padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle himno verbo que del cielo bajas luz del padre que naciendo socorres al mundo mísero con el correr de los tiempos ilumina el corazón quema de amor nuestro pecho y borren tus enseñanzas tantos deslices y hierros para que cuando regreses como juez de nuestros hechos castigues el mal oculto y corones a los buenos que la maldad no nos lance por nuestras culpas al fuego más felices moradores nos veamos en tu reino a dios padre y a su hijo gloria y honor tributemos y al espíritu paráclito por los siglos empiternos amén la promesa del señor es escudo para los que a ella se acogen antífona del salmo 17 cuarta estrofa perfecto es el camino de dios hacendrada es la promesa del señor él es escudo para los que a él se acogen quién es dios fuera del señor que roca hay fuera de nuestro dios dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas él la diestra a mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la promesa del señor es escudo para los que a ella se acogen tu diestra señor me sostuvo antífona del salmo 17 quinta estrofa me dejaste tu escudo protector tu diestra me sostuvo multiplicaste tus cuidados conmigo ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo y no me volvía sin haberlo aniquilado los derroté y no pudieron rehacerse cayeron bajo mis pies me ceñiste de valor para la lucha doblegaste a los que me resistían hiciste volver la espalda a mis enemigos rechazaste a mis adversarios pedían auxilio pero nadie los salvaba gritaban al señor pero no les respondía los reduje a polvo que arrebataba el viento los pisoteaba como barro de las calles me libraste de las contiendas de mi pueblo me hiciste cabeza de naciones un pueblo extraño fue mi vasallo los extranjeros me adulaban me escuchaban y me obedecían los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu diestra señor me sostuvo viva el señor sea ensalzado mi dios y salvador antífona del salmo 17 sexta estrofa viva el señor bendita sea mi roca sea ensalzado mi dios y salvador el dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos que me libró de mis enemigos me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel por eso te daré gracias entre las naciones señor y tañeré en honor de tu nombre tú diste gran victoria a tu rey tuviste misericordia de tu ungido de david y su linaje por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén viva el señor sea ensalzado mi dios y salvador escuchad naciones la palabra del señor y proclamadla en todos los confines de la tierra primera lectura del libro del profeta isaías capítulo 10 el día del señor hay azur vara de mi ira bastón de mi furor contra una nación impía lo envié lo mandé contra el pueblo de mi cólera para entrado a saco y despojarlo para hoyarlo como barro de las calles pero él no pensaba así no eran estos los planes de su corazón su propósito era aniquilar exterminar naciones numerosas decía no son mis ministros reyes no fue calno como car que mis no fue amad como arpat no fue samaría como damasco como mi mano alcanzó aquellos reinos de ídolos e imágenes mayores que los de jerusalén y samaría lo que hice con samaría y sus imágenes no lo voy a hacer con jerusalén y sus ídolos cuando termine el señor toda su obra en el monte sión y en jerusalén castigará el corazón orgulloso del rey de asiria la arrogancia altanera de sus ojos él decía con la fuerza de mi mano lo he hecho con mi saber porque soy inteligente cambié la frontera de las naciones saqué sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes mi mano cogió como un nido la riqueza de los pueblos como quien recoge huevos abandonados cogí toda su tierra y no hubo quien batiese las alas quien abriese el pico para piar se envanece el hacha contra quien la blande se gloría la sierra contra quien la maneja como si el bastón manejase a quien lo levanta como si la vara alzase a quien no es leño por eso el señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura y debajo del hígado le encenderá una fiebre como incendio de fuego la luz de israel se convertirá en fuego su santo será llama arderá y consumirá sus zarzas y sus cardos en un solo día el esplendor de su bosque y de su huerto lo consumirá dios de médula a corteza un consumirse de carcoma árboles contados quedarán de su bosque un niño los podrá numerar aquel día el resto de israel los supervivientes de jacob no volverán a apoyarse en su agresor sino que se apoyarán sinceramente en el señor el santo de israel un resto volverá un resto de jacob al dios guerrero responsorio tiemblen los habitantes del país que viene ya está cerca el día del señor día de oscuridad y tinieblas día de nube y nubarrón vendrá el día del señor como un ladrón entonces desaparecerán los cielos con estruendo los elementos abrazados se disolverán y la tierra con todas sus obras dejará de existir día de oscuridad y tinieblas día de nube y nubarrón segunda lectura del comentario de san efrén diácono sobre el diatésaron estar preparados cristo vendrá nuevamente para que los discípulos no le preguntaran sobre el tiempo de su venida cristo les dijo por lo que se refiere a aquella hora nadie sabe nada ni los ángeles del cielo ni siquiera el hijo no toca a vosotros conocer el tiempo y la ocasión lo ocultó para que estemos prevenidos y para que cada uno de nosotros piense que ello puede tener lugar en su propio tiempo pues si cristo hubiera revelado el día de su venida esta se hubiera tornado un acontecimiento indiferente y ya no sería un objeto de esperanza para los hombres de los distintos siglos dijo que vendría pero no dijo cuándo y por eso todas las generaciones y épocas lo esperan ansiosamente aunque el señor estableció las señales de su venida sin embargo en modo alguno conocemos con exactitud su término pues estas señales aparecen de muy distintas maneras y pasan y algunas de ellas todavía perduran con la última venida pasará algo semejante a lo que pasó con la primera así como los justos y los profetas esperaron al mesías pensando que se había de manifestar en su tiempo también hoy cada uno de los cristianos desea que llegue en sus propios días cristo no reveló el día de su venida principalmente por esta razón para que todos comprendieran que aquel a cuyo poder y dominio están sometidos los números y los tiempos no está sujeto al destino ni a la hora pero el que desde toda la eternidad había determinado este día y describió detalladamente las señales que lo precederían cómo podía ignorarlo por eso con aquellas palabras invitó a considerar sus señales para que desde entonces y para siempre las generaciones de todos los siglos pensaran que su venida podría acontecer en su tiempo estar en vela porque cuando el cuerpo duerme es es nuestra naturaleza la que domina y obramos no guiados por nuestra voluntad sino por los impulsos de nuestra naturaleza y cuando un pesado sopor por ejemplo la pusilanimidad o la tristeza domina al alma esta es dominada por el enemigo y bajo los efectos de ese sopor hace lo que no quiere los impulsos dominan a la naturaleza y el enemigo al alma por lo tanto el señor recomendó al hombre la vigilancia de todo su ser del cuerpo para que evitara la somnolencia del alma para que evitara la indolencia y la pusilanimidad como dice la escritura despertaos como conviene y me levanté y estoy contigo y también no desfallezcáis por eso investidos de este ministerio no sentimos desfallecimiento responsorio sellaré con vosotros alianza perpetua la promesa que aseguré a david lo he puesto como testigo mío ante los pueblos caudillo y soberano de naciones esta salvación de dios ha sido enviada a los gentiles y ciertamente que lo escucharán lo he puesto como testigo mío ante los pueblos caudillo y soberano de naciones oremos muestra señor tu poder y ven a socorrernos para que la abundancia de tu misericordia nos alcance los bienes que nuestros pecados han retardado por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan hora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre